En la operación Caribe, alias Tucán y alias Tití del Clan del Golfo, fueron capturados por las autoridades de Bosconia. Los delincuentes serían presuntamente responsables de ocultar armas usadas en homicidios. Durante el operativo se incautaron pistolas, revólveres y munición que se utilizaban en crímenes en Valledupar, Bosconia y El Copey. En el marco de la operación Caribe, liderada por la seccional de investigación criminal Inteligencia Policial, en conjunto con personal del Ejército Nacional, se realizaron las capturas de dos sujetos, mediante diligencia de registro y allanamiento, conocidas con el alias de Tucán y el Tití, por el delito de tráfico, fabricación o puertas de armas de fuego o municiones en el municipio de Bosconia, Cesar. Presuntamente los capturados eran los coordinadores de la escuadra de apoyo logístico del Clan del Golfo y se encargaban de ocultar las armas de fuego utilizadas en diversos homicidios bajo la modalidad de sicariato. Durante el operativo se logró la incautación de dos pistolas calibre 9mm y dos revólveres calibre 38 y munición de diferentes calibres. Las armas incautadas, al parecer, eran empleadas para la materialización de homicidios selectivos aquí en la ciudad de Valledupar, así como en los municipios de Bosconia y El Copey. Con esta operación se asesta un duro golpe a este grupo criminal, Clan del Golfo, que tiene injerencia en la región, según informó el coronel Eduardo Chamorro Pinzón, comandante del Departamento de Policía, Cesar. Bajo los parámetros del señor director general de la Policía Nacional y en el horizonte de seguridad ciudadana urbana en el marco de la Operación Caribe, liderada por la seccional de investigación criminal, Inteligencia Policial, en conjunto con el Ejército Nacional, se realizaron las capturas de dos sujetos mediante diligencia de registro de allanamiento, conocidos con el alia de Tucán y Titi, por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones en el municipio de Bosconia. Los capturados eran los coordinadores de la Escuadra Apoyo Logística del Clan del Golfo y se encargaban de ocultar las armas de fuego utilizadas en diversos homicidios bajo la modalidad de sicariato. Durante el operativo, se logra la incautación de dos pistolas calibre 9 milímetros y dos revólveres calibre 38 y munición de diferentes calibres. Las armas incautadas, al parecer, eran empleadas para la materialización de homicidios selectivos en la ciudad de Valle de Upar, así como en los municipios de Bosconia y El Copey. Con esta operación, se asesta un duro golpe a este grupo criminal Clan del Golfo que delinque en la región. Gracias a todos, Policía Nacional, Patrimonio de los Colombianos.